Mi nombre es Fray Quito de Alencar Lima, yo tengo 25 años de edad. Soy religioso, estudiante de teología de la Orden de los Padres Dominicos de São Paulo. ¿Usted es un cura, un sacerdote? No aún, pero yo esperaba hacer mi profesión solemne y recibir la orden sacerdotal cuando fui arrestado por el Escuadrón de la Muerte de São Paulo el 4 de novembro de 1969 en São Paulo, en mi propio convento. ¿Y cómo ocurrió esto? Me ocurrió que a través de una batida policial en mi convento el Escuadrón de la Muerte me arrestó y me conduzió para la aldopis de São Paulo y me torturaron tres días consecutivos, pero el tercer día, bajo la mano del capitán Benoni Albernaz, él me torturó 20 horas consecutivas. Comenzó a las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde con un choque eléctrico en mis orelas, mis oídos, donde yo tuve una fuerte descarga neuroveretativa a punto de hacer de necesidad fisiológica en mi propia ropa. Y no me dejaron hacer ninguna limpieza física e higiénica. Y a las 7 horas de la noche me voltaron a la tortura hasta la meia noche con fuerte pancada y sobre todo el choque eléctrico en todo mi cuerpo, la boca, mis oídos, mis pies, cigarrillos en mi cuerpo acceso para hacer de muchas cosas. Pero el cuarto día, sabiendo que yo volvería a la tortura, yo intenté la muerte cortando mi pulso izquierdo. Ah, hay una cicatriz acá. Cortando las venas de mi brazo, en una tentativa de poner al fin, al término, la tortura, y poder hacer así una denuncia verdadera de que el Brasil no es más el país solamente del samba, del fútbol, de Pelé, pero es también un gran campeón de la tortura, en que se negó en la práctica toda la libertad de expresión, incluso la libertad de la religión, el propio director de la Operación Bandeirantes, el capitán Dalmo, y también el mayor Valdí, me ha dicho que la iglesia es una fuerza muy grande y que precisa ser combatida. Pero tiene que torturar a los sacerdotes para que ellos aprendan. Es la forma con que ellos dicen que la sola cosa democrática en el Brasil es la tortura, porque existe indiscriminadamente a los obreros, a los sacerdotes, a los avocados, y, en fin, a toda la gente.